Música 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 Super negativo Súper negativo Look at this man, look at this picture of this man Miren El dibujo de este hombre Hay un hombre dibujado ahí What do Maoris do? ¿Qué hacen los Maoris? Fighting, fighting, fighting Lucha aquí, lucha Maoris, Maoris, Jungs y Landa Maoris de Nueva Zelanda ¿Qué haces? Fighting, fighting, fighting Lucha, lucha Pelear Lo que sabe O todo oiga Solo pelear Cuando ponen este tatuaje Estás conectando con esos guerreros Con esas peleas de intramundo 11 conexiones viniendo de intramundo Remember this Recuerden que esto Todos los tatuajes Conectan al intramundo A la lucha interior ¿Vale? Recuerden que esto Todos ustedes En estos días Volvían tatuajes Todos los conectan con el mismo color Con palapos Para encontrar conexiones con el intramundo Para poder Por eso estamos pinchando Peleando, peleando, matando ¿Qué? Close your hand Close your hand Yeah, good Hands up, raise Stomping Stomping Close ¿Qué? Close ¿Qué? Tres One more time Una vez más Seven Seven Tampión Empty No secreto Está vacío Humán mata Smoking Smoking It hurts the teeth Posted word Or negative word ¿Son palabras positivas o negativas? Smoking hurts the teeth And the gums And one Kips No, no, no This one doesn't say it Smoking hurts the teeth And the gums Positive Daña la energía Y sus dientes Dice Pondis Stop Give me Give me Puerta, ponga puerta Take this Shh Diga Diga donde Está vacío No, no, no Please stop what this is Yes, it's very strong It is cool Now, I take one seat I have one seat Diga 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 ¿Qué estás tomando hacia adentro? ¿Qué vas a tomar? ¿Qué gas? Carbon monóxido de carbono. Tomas monóxido de carbono. Tomas monóxido de carbono. Incomplete combustible. Incomplete combustible. Tomas monóxido de carbono. No dióxido de carbono. Monóxido de carbono. Tomas monóxido de carbono. Porque es una combustión. Todos los gases que se producen, otros gases que se producen, por el fuego, por el fuego. Todos los gases producen por esto. ¿Cómo estás tomando? 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 ¿Por la varita? ¿Cuál tienes droga? Puedo pensar de esa Whishing! ¿De mi decir? No sé que fumar en manos. No sé cómo parar. ¿Cuántas micrón hay paz después en la que empieza? Todos los masses pueden fumar en manos. Todos los fumadores. ¿Vas hábgets muertos? ¿No se usan los ojos? Muy bien. Ahora ya sabes quiénes son los que puman, no pasa nada, debéis dejar de fumar, eso es lo importante. Primero de que quita los bloqueos emocionales. Diga, quiero tener que fumar, no sé cómo, he intentado lo mejor que puedo, pero no puedo parar. Estoy profundamente, completamente, conscientemente, aceptando. Sé que fumar es malo, hay mucha publicidad, hay muchos estudios sobre el diablo, pero no sé cómo parar de fumar. ¿Cuánto sale una cama? Dos euros. Dos euros. Una cama es dos euros. Una cama es dos euros. ¿En un día cuántas camas? Una. So one day, dos euros. En un día, dos euros. 30 días, 60 euros. 30 días, 60 euros. En un año, 720 euros. Ten días, 7000 euros. strange. Let me see. One day, two. One day, un día economic time. One month, 60 euros. We'll see. One month, sixty euros. One year, seven hundred euros. In 10 years it's 7,200 euros. Three years it's 7,100 euros. The 10 years is 700 euros. It takes a lot of money. I hope you're buying money. That's all that money. Estás siendo quemado al mar. Estoy profundamente, completamente y conscientemente aceptándome. Si puedo ahorrar el dinero, puedo comprar algo para mi mujer. O marido. O puedo comprar algo para mis niños. Es mucho dinero. Estoy profundamente, conscientemente, aceptándome. Coja la barita. A un lado, con la mano derecha. Para ir a esa nación. Hasta la motel que sea de sentada. Días de orden al final. Para todas las entidades de fumar. Entidades del alcohol. Dentidades del tabaco. Dentidades del chocolate. Dentidades de la zumba. Anybody? What's the body? Or... 5, 2, 3, 4, 5, stop. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, stop. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 stop, 1, 2, 3, 4, 1 1, 2, 3, 4, 5 stop, 1, 2, 3, 4, 1 1, 2, 3, 4, 5 stop, 1, 2, 3, 4 ¿Quieres más? ¿Qué vamos a poder? ¿Para eliminar? ¿Para eliminar? ¿En qué más? ¿En qué más? ¿Todos los? Emotional entities Todas las necesidades emocionales De mi cuerpo energético Para mi cuerpo emocional Y cuerpo mental De mi cuerpo emocionales Muchas gracias, hermanoações